¡Hola, amantes del fútbol! En este desafío, debes adivinar la nacionalidad de algunos jugadores. Pero antes, si no estás suscrito, suscríbete al canal y deja tu like. ¡Vamos a empezar! ¿Cuál es la nacionalidad correcta de Joshua Kimmich? Correcto si dijiste Alemania. ¿De qué país es Cody Gakpo? ¿Cuál es la nacionalidad correcta de Mauro Icardi? Países Bajos. ¿Adivina el país del jugador? España. ¿Cuál es la nacionalidad de Mauro Icardi? ¿Cuál es la nacionalidad correcta de Mauro Icardi? ¿Será español? No. Él es argentino. ¿Cuál es la nacionalidad de la nueva joya del Real Madrid? ¿Cuál es la nacionalidad de Mauro Icardi? Nacionalidad turca. ¿De qué país es el jugador Nicolás de la Cruz? Uruguay. Opción 2. Suecia ¿Conoces a Sinchenko? Entonces, ¿cuál es su nacionalidad? Ucrania ¿Cuál es la nacionalidad correcta de Kai Havertz? Estados Unidos, Bélgica, Alemania o Perú. Es un jugador alemán. Esta es difícil, ¿no? ¿De qué país es Harvey Elliot? Alternativa 4. Esta la vas a acertar. Italia. Ronda número 11. Entre estas cuatro opciones, ¿cuál es la correcta? Sí, es la opción 4. Italia. Adivina la nacionalidad del jugador del City, Jeremy Dopu. Nacionalidad belga. ¿De qué país es la joven promesa del Manchester United? Correcto si elegiste la opción 2. Kingsley Coman. ¿De qué país es este jugador? Francia. Ronda número 15. Lois Openda. ¿Sabes cuál es su nacionalidad? Es un jugador belga. Adivina la nacionalidad de Leandro Trossard. También es un jugador belga. ¿En cuál de estos países juega Jeremy Frimpong? Él juega para la selección de Países Bajos. Adivina la nacionalidad de este jugador. Suiza. Ronda número 19. Jugador de la Roma. Brian Cristante. ¿De qué país es? Juega para la selección italiana. ¿De qué país es el jugador del Real Madrid, José Lu? Correcto si dijiste España. Conrad Leimer. Alternativa 3. Vamos. Adivina la nacionalidad del jugador Celewski. Es jugador polaco. Esta la vas a acertar fácil. Nacionalidad inglesa. Y este jugador. ¿Sabes cuál es su nacionalidad? Serbia. Adivina la nacionalidad del jugador que aparece en tu pantalla. Jugador portugués. Alternativa 1, 2, 3 o 4. ¿De qué país es Raviot? Francia. Ronda número 27. Adivina la nacionalidad del jugador. ¿A qué? Países Bajos. ¿Cuál es la nacionalidad de Bart Berbruggen? Países Bajos. Louis Dunk. Ronda número 30. ¿Cuál de estos países defiende CONSA? Inglaterra. ¿Cuál es la nacionalidad correcta de CONATÉ? Nacionalidad francesa. Vamos a adivinar la nacionalidad del jugador. Nacionalidad española. Adivina la nacionalidad de este jugador. ¿Cuál es la nacionalidad de Diogo Dalot? Jugador portugués. ¿Cuántos jugadores acertaste? Cuéntanos en los comentarios. Tenemos un video muy divertido en el que debes adivinar la selección de la Eurocopa por sus jugadores y clubes. Muy bien, nos vemos en 5 segundos. ¿Cuántos agregados? ¿Cuántos planos? ¡ 후� po administrator de Inglaterra? ¿Cuántos agregados? 2 swear a husband modelos. ¿Cuántos agregados? ¿Cuántos agregados? 1 rape snow?